Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de UnMundoDeMisterio.com. Hace muchos miles de años, en un lugar del norte de África, sucedió algo imposible. Los hombres en aquella época no tenían cámaras de televisión, no tenían cámaras de fotos. Sin embargo, sabían dibujar. A lo largo del mundo aparecen infinidad de pinturas rupestres tremendamente extrañas, donde aparecen seres que serían más bien de otros mundos. Seres exactamente igual que los que hoy día ven los testigos de los ovnis. Dentro de esa geografía de lo mágico a nivel mundial, hay un lugar que es muy especial. Se llama la Meseta del Tassili, muy al sur de Argelia, muy cerca también ya de la frontera con Mauritania. Yo tuve la suerte de hacer una expedición a aquella zona. Fueron 14 días, 7 en 4x4 y otros 7, caminando por las montañas. Y es que el plató del Tassili es un mundo olvidado. A más de 1.800 metros de altura, es una enorme meseta que se eleva sobre el Sáhara. Subir hasta allá es a través del monte Tafirilet. Son seis horas. ¿Y por qué es tan importante el Tassili? Lo llaman la Capilla Sixtina de la Pintura Rupestre. Más de 20.000 pinturas. Pero ¿sabéis lo fascinante? Que esas 20.000 pinturas se fueron haciendo durante miles de años por más de 20 culturas diferentes. Repito, más de 20 culturas africanas fueron hasta aquel lugar como si fuera un santuario. Sin que sepamos por qué, qué sucedió allí. Aunque la pista sobre esto nos lo dan las pinturas que os estoy mencionando. Fijaros, por ejemplo, en esta. Un ser extraño que parece un demonio más que un hombre, tiene cuernos y va metido en un objeto esférico. Como si fueran demonios que vuelan o simplemente pensaran que era un demonio aquel ser que tenía la capacidad de desplazarse por el espacio. Fijaros, por ejemplo, en esta otra fotografía. Fijaros en los cráneos de esta gente que está caminando por el desierto. No son ni mucho menos cráneos humanos. Hay también enormes gigantes dibujados, como este que veis que se conoce por el nombre del dios de la lluvia. Capaz de salir o surgir por encima de las nubes. Podría estar así muchísimo tiempo hablando de las pinturas que nos encontramos allí. De esos extraños dibujos que nos hablan de seres de otros mundos. Os quería comentar que tuve la suerte cuando estuve allí de ser el primero en catalogar una pintura. Una pintura que le puse el nombre del alienígena. Muy cerca a un lugar llamado Yabaren, que significa Antuarec, el Valle de los Gigantes. Dos seres, me topé de casualidad con la pintura que estáis viendo ahora. Dos seres enfrentados uno al otro. Dos seres que son exactamente igual que los alienígenas, que los grises, que a día de hoy ven los testigos de los avistamientos ovni. En el Tassili nos encontramos, desde mi punto de vista, con una puerta a otras dimensiones. Una puerta que posiblemente algún día podremos volver a abrir. O a lo mejor no interesa, porque los seres que hay más allá, en esa otra frontera, a lo mejor tienen intenciones oscuras sobre nosotros. O a lo mejor no interesa, porque los seres que hay más allá, en esa otra frontera, a lo mejor tienen intenciones oscuras sobre nosotros.